El fiscal y el secretario de seguridad pública se la pasan pidiendo dinero y el dinero se les desaparece. ¿A dónde lo aplican? ¿Qué hacen con ese dinero? Porque tal pareciera, mira, solamente empezando por la lógica, la pura lógica. Trabaja 24 horas a ver si a la hora 18 realmente estás en plenitud con todas tus facultades en orden para poder emprender cualquier tarea, la que sea. Es imposible. Después de 18 es imposible. Bueno, entonces, estas jornadas de trabajo de 24 horas, pues si no se las avientan ellos, si van a una cena, llegan a sus oficinas al otro día a las 10 de la mañana y si no llegan a las 8 y se echan un coyote a las 11. ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué no empezar por estructurar el horario? Esa es una realidad. Por darle al policía, al ministerial, a la gente del ministerio público, a todos los que elaboran ahí, pues jornadas de trabajo que puedan cumplirse, no esto que es un absurdo. Efectivamente, mira, de hecho nosotros estamos proponiendo al señor fiscal mesas de trabajo para que de manera inmediata y de manera inmediata te puedo decir que es para mañana porque tuvimos una reunión hoy de acercamiento para que esto pueda resolverse. Pero aquí hay una realidad.